de Luis Enrique, que ya es ex-seleccionador. Y hablar de Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador de España. Esperando en la pregunta que les hacemos, va sobre Luis Aragones. La selección de voleibol de España consigue el europeo. En baloncesto nos va de lujo también, en el Euromásquet. Y en cambio en fútbol la selección no acaba de funcionar y Luis Aragones se esconde. ¿Usted cree que Luis Aragones debe dimitir ya? Pero ya, no esperar la Eurocopa, sino ya.